a Vasily Korchmar que tiene 10 damas y un caballo cierta ventaja del blanco sí, creo que ahora es importante siempre activar el rey en los finales activar el rey en los finales y el caballo hay que centralizarlo cuidado que no haga 50 jugadas que se lo está ganando quiere hacer el mate en 49 ojo no debe quedar mucho para 50 yo me voy a alegrar mucho si es 50 ha sido tabla ha sido tabla ha sido tabla por las 50 pues se lo ha merecido claramente y ha ganado ha ganado